Música Miren, toda esta semana lo hemos hablado, la semana pasada, pero es indiscutible que debemos seguir abordando el tema relacionada a la muerte de David de los Santos. ¿Por qué? Porque la muerte de David de los Santos nos refleja lo que esta sociedad vive día a día, lamentablemente, con cosas que uno entiende y sabe que no deben ocurrir, pero ocurren. Y eso es a lo que nosotros estamos abogando para que no siga sucediendo. No siga sucediendo. ¿Por qué? Porque veíamos y primero vimos el reporte que hizo la Yulisa Céspedes en el programa Reporte Especial que ella tiene a través de CDN y vimos esas imágenes donde presenta desde cuando David de los Santos llega a la plaza comercial hasta el momento en que se lo lleva la Policía Nacional. Vemos todo lo que ocurrió. Pero no solamente eso, también vimos lo que pasó en ese destacamento, donde esos policías que hoy han sido sometidos a la justicia fueron coautores de ese asesinato, de ese crimen, de esa tortura, de esos actos tan inhumanos que uno todavía trata un poco, todavía uno trata un poco de buscarle algún sentido y de verdad que no lo tiene, no lo tiene porque fue algo que los animales más salvajes creo que siquiera hubiesen llegado a hacer lo que se hizo en esa celda del destacamento naco. una persona sometida a golpes, maltratada en la condición en que lo hizo, pero dejarlo agonizando, agonizando, y digo agonizando, aunque probablemente de acuerdo al reporte también que hizo Alicia Ortega que presentaba las entrevistas al personal del 911, que el 911 lo sacó de ese destacamento, se lo llevó a las 8 y algo de la mañana y ellos dijeron que David caminaba, David estaba consciente, no hablaba porque, no porque no pudiese hablar, sino porque no quería, las condiciones en que estaba David. pero todas esas horas que transcurrieron desde que empezaron a golpearlo toda la madrugada hasta esperar al día siguiente señores, eso es terrible, eso es terrible. Si a usted le duele cuando se cae, se parte, se da, se sufre una fractura durante un accidente de tránsito, o cualquier emergencia, una situación en la casa, hasta que a usted no le den un calmante señores, eso es lo peor que pueda vivir. Las mujeres cuando les llega la menstruación, las que les da dolor menstrual, hasta que no se tomen un calmante, o sea, uno dice, uno no es gente. Entonces, ¿cómo usted se puede imaginar a un ser humano como estaba David, en las condiciones que estaba David, recibir todos los golpes que recibió, tener, porque la familia dice que la dentadura estaba completamente desbaratada, o sea, todas las características que vivió ese ser humano, ¿cómo es posible que al día de hoy nosotros lo podamos seguir sintiendo, podamos seguirlo teniendo? Si los actores, y ahí voy y vuelvo, no solo es culpa de la policía nacional, es que ahí hubo una cadena de elementos que, al menos si uno de los actores hubiese desempeñado una función, probablemente en el día de hoy David de los Santos no hubiese fallecido, estuviese en una condición, qué sé yo, recibiendo alguna asistencia, no sabemos qué pudo haber pasado, pero en el informe que presentaba Alicia anoche, además de nosotros ver el salvajismo con el que maltrataron a este joven, de la forma en que estuvo expuesto, nosotros no vamos a compartir, no compartimos las imágenes, porque es un tema de mucha sensibilidad, además que te da muchos sentimientos, o sea, le genera a uno una serie de emociones que de verdad, que de verdad, uno no quisiera revivirlas más. Entonces, ese joven llegó al hospital, al hospital donde fue llevado, al Moscoso Puello, él permaneció 24 horas en esa emergencia, pero estuvo en ese lugar, le hicieron una tomografía, 8 horas para hacerle la primera tomografía, luego le hicieron otra tomografía, al día siguiente porque la familia fue y porque alguien le pasó al lado y dice, ah, pero no le han hecho eso. Y cuando el joven que encuentra a su amigo va a buscar un camillero para hacer la tomografía, dice, ah, pero eso se lo asignaron a fulano. Es decir, la dejadez en nuestro sistema, el caso David de los Santos puso en evidencia tantas cosas, tantas cosas, señores, que a uno lo que más le produce es indignación, es indignación, pero, pero hay unos actores a los cuales ahora el sistema de justicia los tiene en sus manos, y a esos actores definitivamente con ellos hay que sentar precedentes, con ellos hay que establecer sanciones, con ellos hay que determinar, porque si usted se ve el relato de uno de los agentes que recogió a David de los Santos, desde el primer momento se dieron cuenta que tenía una condición mental, desde el primer momento se dieron cuenta que tenía una inestabilidad, y cómo usted lo iba a resolver, metiéndolo en una celda con otros, esposado. Ese es el protocolo que tenían o que tienen las autoridades para este tipo de casos, señores. Así es que tenemos a nuestra población vulnerable en manos de quienes deben garantizarle derecho. Así es que están actuando en los destacamentos y en los distintos espacios donde tienen que resguardar por el bienestar ciudadano. O sea, hay muchos elementos en el caso de David de los Santos que definitivamente hay que dar respuesta, y no solamente en el caso de él, hay muchísimos otros. En el día de hoy el Listing Diario presentó una historia de un pariente que de ser cierto lo que dijeron, ahí encontramos incluso probablemente complicidad entre el propio Inasif, el Instituto de Patología Forense, que es el que tiene que certificar cómo murió a las personas, si fue una muerte violenta, si fue una muerte natural. Todas las muertes son naturales, pero así es que lo tienen clasificado. Si dentro de ese mismo anillo existe un nivel de complicidad, ¿cómo nosotros vamos a lograr esclarecer y cambiar esta sociedad que tanto la necesita? En la mañana de hoy, en el programa El Día, Edith conversó con el abogado Ramón Emilio Núñez y arrojó luz, arrojó luz y nos dio algunos elementos en términos legales, pero también de lo que ha representado esa transformación que desde hace más de 20 años, desde hace más de 20 años se quiere hacer a lo interno de la policía, pero también en el trabajo que ellos hacen con el Ministerio Público y que lamentablemente al día de hoy no hemos podido lograr. Yo quiero compartir con ustedes, son al menos unos 15 o 16 minutos de una entrevista, que quiero que ustedes lo vean para que se edifiquen y conozcan de qué es que estamos hablando textualmente. Y luego entonces seguimos aquí en el programa. Yo voy a dejarlos con esa entrevista para que usted entienda la gravedad de los hechos de lo que nosotros estamos hablando. Ramón Emilio Núñez es abogado, él fue director de la Escuela del Ministerio Público, pero me está recordando ahora que antes que eso nos conocimos cuando yo cubría el área judicial, estamos hablando aproximadamente del año 2003, que trabajaba él en la Procuraduría General de la República, en una unidad técnica, y en esa unidad técnica se trabajaba por reformar todo, por los cambios. Usted era un hombre que hablaba de cambios, de aquí que me subió la idea. ¿Qué ha pasado? Han pasado casi 20 años, parece que son nada, pero son casi 20 años, sin embargo seguimos como el primer día. Bueno, lo primero es agradecer la invitación, porque no me toca ver el mundo a esta hora tan frecuentemente. Pero lo cierto es que en aquella ocasión, yo recuerdo que repetíamos, que era el inicio de un proceso de transformación normativa, organizacional y cultural. Todo tenía que ver con la reforma procesal penal, que era un instrumento de intervención en todo el ejercicio del poder punitivo. Fiscales, jueces, policías, todo el sistema de investigación criminal. Y había algunas frases que nosotros repetíamos, recuerdo al profesor Olivares, a Eduardo Jorge también, una de ellas, me ha pasado mucho por la mente en estos días, porque lo decía mucho mi profesor Olivares, el preso no es gente. Una de las reglas no escritas del sistema penal dominicano es el preso no es gente. Así como hay otra que dice, para que haya proceso tiene que haber preso, hay esa de que el preso no es gente. Y esa deshumanización del preso es lo que estamos viendo con toda la violencia, ese poder desnudo que estamos viendo a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días con las actuaciones policiales. Y la verdad es que es muy doloroso, pero tampoco nos sorprende. Todo proceso de transformación implica un duelo de prácticas, dice un profesor Binder. O sea, las prácticas viejas entran en ese campo en conflicto con las nuevas. Y ese campo es dinámico. Tenemos que levantarnos todos los días queriendo vivir en una democracia. Tenemos que levantarnos todos los días queriendo limitar el poder, para que el poder no sea arbitrario. Y en eso estamos hace algunos 200 años. Y ahí vamos. No esperemos tanto. Profesor, de tres actores fundamentales de todo esto que estamos hablando, Judicatura, Ministerio Público y Policía, da la impresión, me gustaría saber su parecer, que tanto la Judicatura como el Ministerio Público han avanzado mucho de cuando ustedes hablaban hace 20 años. Pero por lo visto, la Policía Nacional se resiste a avanzar. Es una visión que tengo muy desde fuera. Pero en términos de, ya que usted que conoce el tema por dentro, ¿cuán distante está el Ministerio Público y Judicatura respecto a la Policía? En su evolución, su desarrollo, su profesionalización. Sí, profesor, hay fases de evolución o de desarrollo en eso. Y obviamente la Policía se ha quedado atrás. Ha habido esfuerzos desde siempre en ese sentido. Pero lo que pasa, los cambios en ese sistema con respecto a esos actores, contrario a lo que muchos indican a veces, son fundamentalmente decisiones políticas. Esa es una decisión política. Y en el caso de la Policía, es la más fuerte de esas instituciones, tradicionalmente. El Poder Judicial, el Ministerio Público, son nuevos. Hay quienes califican al Ministerio Público como un adolescente. El Poder Judicial era el servicio judicial. No tenía, no era reconocida como una instancia paritaria de gobierno, como un poder del Estado. Y hoy en día, en República Dominicana se puede afirmar que el Poder Judicial, por las críticas naturales o normales que pueda haber, es un poder del Estado. Y el Ministerio Público también se ha colocado como una institución reconocida, que se ha fortalecido. La Policía Nacional, dicen los autores, todo Estado de Derecho contiene en sí mismo un Estado policial. Un Estado policial. Esa policía es la que hemos tenido siempre y ese es el gran reto para transformar, para cambiar. Y eso requiere decisiones políticas. Eso requiere repensarla. Repensar a ver cómo es que ingresan a la policía. Cómo son remunerados, cuáles son los mecanismos de supervisión. Porque para mí es sorprendente que en el centro de la capital, mientras todos estamos conectados a la Internet o creyendo que vivimos en una modernidad, en una ultramodernidad, en algo, en una sociedad web, yo no sé cómo se llama ahora eso, resulta que están ocurriendo cosas que por la mente de muchos de nosotros parecerían que habían sido superadas. O que son de lugares muy lejanos y apartados. Exactamente. Y eso ocurre. En el centro de la ciudad. Y entonces yo me pregunto, ¿es por falta de tecnología para supervisar? Porque a nosotros nos venden una pizza en 15 minutos o menos y no la traen. Entonces yo me pregunto... ¿Y la República Digital? Bueno, exacto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Es solo porque tenemos operadores que están ahí y que se salen de las reglas? ¿O hay unos problemas más serios de tener un sistema, una gestión? Yo creo que todo lo que es la gestión policial. Yo creo que es aplicable perfectamente lo que pasó en la justicia y en el Ministerio Público. Y ver que la reforma policial es una reforma normativa, o sea, legal, pero también es organizacional y cultural. O sea, hay que cambiar la gestión policial. La gestión policial tiene que... ¿Cómo se comunica la policía? Posiblemente sea con los mismos documentos que uno veía hace 20 o 25 años, que un documento que dice telefonema o una... Escribiendo en una mascota que en el caso de David tiene dos tipos de letras. Dos tipos de letras. Sí, porque pusieron una en la noche cuando lo reciben y otra al otro día cuando ven el lío. Y después dan las instituciones de control, porque no quiero cargarle todo a la policía. El propio Ministerio Público tiene alguna tarea de supervisar, porque si usted quiere ser el director de la investigación, entonces usted también tiene que cumplir un papel proactivo. Tengo entendido, por ejemplo, que en el caso... Esto plantea un cambio de cultura dentro del Ministerio Público, porque en el ensanche Naco, ahí en el destacamento de Naco, hay un fiscal asignado. David estuvo ingresado como recluso, o como ellos quisieran, porque ni siquiera la familia dijeron su condición no es la de detenido. Y oye, qué bien que no fuera la de detenido. Sin ser detenido, todo lo que le hicieron. Y él entra en un momento en que el fiscal ya no está, y se lo llevan antes de que el fiscal llegue. Eso está pasando en muchos cuarteles que están teniendo centros de reclusión. Por ejemplo, usted entra a ver... El otro día yo daba el porcentaje de reclusos de personas que están bajo custodia policial, sin que intervenga el Ministerio Público y un juez en todo el país. Y güey le lleva a la delantera. Y esos son centros de negocio. ¿Usted ve el centro de portación? Esos son centros de negocio, donde la gente negocia así, dame mi preso, toma tu preso. Y se hace en horarios en que no hay fiscales. Eso está ocurriendo. Y aquí lo... Y bueno, no fue acá, en mi programa entrevisté a Rodríguez el Instituto. Y yo tengo la lista de ese momento de cómo están los presos en los destacamentos que no pasan por un sedazo del Ministerio Público. De ahí la importancia que usted dice de los órganos de control. Pero vamos a pasar un momentito. Tenemos a nuestro compañero Germán Marte, usted lo conoce. Él está en la redacción del periódico El Día. Germán, pasamos contigo. Sí, gracias Edith. Profesor Núñez, tengo una inquietud. Usted señala una serie de factores, la voluntad política y demás. Pero se puede transformar, se puede tener otra policía con esa policía que tenemos. ¿Admite esa policía que tenemos hoy día una transformación, una reforma? Esa es una de las preguntas que es recurrente. Pero yo sí pienso que tenemos que jugar con los actores que tenemos. Esos procesos de transformación, si avanzan, serán una muestra de que estamos poniendo, pasando más allá del mercadeo, más allá de los anuncios. Son los policías que tenemos y los que tendremos. Todo el perfil, por ejemplo, de la judicatura o todo el perfil del Ministerio Público ha cambiado. Pero eso ha sido un proceso que no se da de la noche a la mañana. Lo otro sería un sueño. Un policía no se compra en un supermercado. Aparece por ahí gente en todo el mundo que te sale a venderlo. Eso es parte del problema de todo el negocio que hay de la transformación en temas de seguridad. Porque siempre hay expertos que te dicen que se va a cambiar la policía y que este es el plan. Y a veces el plan se limita a un tema de comunicación. Y en otras ocasiones a buenas intenciones. Pero lo cierto es que la policía es la policía dominicana. Entonces lo que hay que fijarse son metas. Razonables. Pero sobre todo hay que trabajar en la voluntad política. Que yo creo que lo ha manifestado el presidente. Pero también tiene que estar claro el papel del Ministro de Interior. Que de alguna manera ha tenido una participación activa. Fíjense que es interesante lo poderosa que es la policía. En términos prácticos, fácticos. Que la gente se sorprende de que el Ministro de Interior acuda ante el Congreso, ante los diputados. Y que no lo haga el jefe de la policía. Porque la gente siente que el jefe es el jefe de la policía. El director de la policía es el jefe de la policía. Que tendría que demostrar en la práctica y en las palabras que es un hombre que está abierto a un cambio real. Eso es verdad. O sea, si uno mira, lo mira hacia el pasado. Y luego, las declaraciones, por ejemplo, del inspector de la policía. Que en medio de una investigación que está realizando el Ministerio Público. Él dice, miren señores, esa gente nadie le dio golpes. Yo no sé con qué cara. Tendría con una funda negra, con dos hoyitos para poder, tres hoyitos, uno para ver y respirar. Que puede salir. Porque cómo pueden decir, sencillamente la policía adelantarse. Y lo está diciendo un funcionario relevante. Que ahí no se dio golpes. Cuando tenemos a David magullado a golpes, que no cabe ninguna duda. Entonces, ¿cómo entender esa acción? De hecho, la policía nacional comienza diciendo, bueno, lo que pasa es que fue que él se dio el mismo. No solamente que pasen... Es la primera declaración que dieron. Exacto. No es solo el hecho de que pasen el tipo de exceso, sino que pareciese que el cuerpo policial arropa las malas prácticas. Y asume el discurso inmediato de cualquier estupidez que le digan como justificación a alguno de sus agentes. Sí, eso fue una reacción automática. Y eso es una confesión de que eso lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Correcto. Y ha funcionado. Sí, y la gente, alguna gente se lo ha creído. Una pregunta que lo hacía Edith antes de pasar a la entrevista. Ahora, hay la figura del coautor y o cómplice, y eso ha aparecido en lo que el Ministerio Público va a asumir con el caso de los policías respecto al caso de David de los Santos. ¿Qué significa, cuál diferencia hay, qué implicación tiene el que sean considerados cómplices o coautores? ¿Cómo no? Bueno, aquí hay, en términos generales, siempre hay una diferencia en el grado de responsabilidad y de punibilidad entre lo que es un autor y lo que es un cómplice. En la realización de una actividad delictiva, puede intervenir alguien como autor y otros que tienen una función instrumental, por ejemplo, el que proporciona un arma, pero no está en la escena, puede ser un cómplice. El que da instrucciones y planifica, en el caso dominicano, en otros países existe la figura del instigador, lo que se llama el autor intelectual. En la República Dominicana tenemos solamente una figura de autor y cómplice. Bueno, siempre hay esa posibilidad y, por supuesto, el autor es el responsable, el que tiene la mayor responsabilidad. Ahora, cuando se habla de coautores, porque en un hecho no siempre interviene exclusivamente una persona. Coautores es cuando más de una persona intervienen en la realización de la conducta punible. Y, por ejemplo, si una persona, mientras uno lo está sosteniendo, lo está agarrando, el otro lo está apuñaleando, ahí han actuado conjuntamente. Y se entiende que ambos son responsables. O sea, se extiende a ambos esa responsabilidad en calidad de autores. Exacto. Ahora, en este caso particularmente, cuando se dan actos como este, que son actos de tortura o barbarie, es importante destacar que en República Dominicana hay una ley muy conocida, la ley 24-97, conocida más por el tema de la violencia doméstica, intrafamiliar, de género, pero esa ley modificó el Código Penal. Y una de las aportaciones de esa ley fue precisamente la tipificación de los actos de tortura o barbarie, precisamente como medio intimidatorio, en investigación o como prevención. Y una de las situaciones, circunstancias en las cuales la pena, que son muy severas en esa ley, la pena es de 30 años, es cuando se comete por varios autores, o sea, por coautores, dice esa ley. Aparte de que también hay otras circunstancias que yo creo que se dan en este caso, que agravan la situación de tortura o barbarie que se da en este caso. Entonces, bueno, queda acreditado decir que hay un video donde se ve a un preso lesionando, lastimando, torturando a David, y ese video fue grabado sin ninguna duda por un agente de la policía, o sea que él es parte, de hecho se burla, entonces estamos hablando de que, porque en un primer momento se quería decir que ellos estaban como fuera y que ellos llegaron y lo encontraron, o sea, fue sorpresa, operación sorpresa, pero no, estuvieron ahí, por eso lo de coautores. Gracias.